Este sábado 27 de junio, preparaciones audaces e innovadoras en Mar y Fuego, segunda temporada. Unas verduritas baby grilladas a la parrilla que acompañaremos con un pescado en costra de chorizo, con una causa rellena con unos camarones crocantes y palda punta. 3.30 PM Este, 12.30 PM Pacífico, por Sur Perú. Buenazo.